¿Qué pasa compitruenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, volvemos con las filtraciones, teorías y noticias, por supuesto, de Pokémon Escarlate y Púrpura. Y hermanos, tenemos obviamente un nuevo Pokémon confirmado, que ya conocéis todos, pero que vamos a analizar y tenemos cositas interesantes que comentar. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues venga chicos, lo primero es que han publicado una imagen conceptual, de arte conceptual de Pokémon Escarlate y Púrpura, y la gente está haciendo muchísimo daño, muchísima sangre a Escarlate y Púrpura, comparándolo con el juego real. Fijaos, esta es la imagen que han publicado, donde se puede ver un entorno maravilloso, con unas texturas espectaculares. Mirad este Snorlax lo bien que se ve, o sea, obviamente, esta no es la calidad de Escarlate y Púrpura. Aquí tenéis como una especie de indicador de la distancia a la que tienes tu próximo objetivo y, bueno, se ve espectacular. Obviamente, si lo comparas con el juego real, pues chicos, o sea, es que esto da vergüenza ajena. Pero hay que tener en cuenta que los artes conceptuales son arte, son imágenes que ha creado un artista para representar una idea de lo que le gustaría que llegara a ser el videojuego. Y obviamente, chicos, pues esto no está programado en ningún motor de videojuegos ni nada. Esto es una imagen hecha por un artista, el personaje está que te cagas, las texturas están que te cagas, todo está que te cagas, pero luego llegar a esto es muy complicado. ¿Qué es la parte cierta? Pues que Game Freak se queda muy, pero que muy lejos. O sea, es que esto es prácticamente inaceptable teniendo, pues, como comparación, pues a juegos como Zelda, ¿no? Que es una absoluta barbaridad de diferencia y todo esto viene porque Pokémon Company le pone a Game Freak, pues, la obligación, entre comillas, de un juego anual. Y la verdad es que van siempre, pues, con el cuello aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los juegos no pueden tener una calidad de cuatro años de trabajo si se trabaja solo un año. ¿Me gustaría que Pokémon en algún momento llegara a hacer algo como esto? Por supuesto que sí. ¿Vamos a verlo en un futuro cercano? Si siguen con las mismas políticas de tiempos y tal, ya os digo yo que no. Pero bueno, ojalá que sigan trabajando en ello, que queréis que os diga. Luego, nuestro amigo CentroLix ha puesto un tuit donde pregunta al fandom qué es lo que nos gustaría más. Sí. Formas convergentes, que serían, pues, los Pokémon, digamos, pues, como el Pokémon nuevo, ¿no? Pokémon que se parecen mucho a otros, pero que tienen una evolución completamente diferente, un desarrollo completamente diferente y son Pokémon diferentes, supuestamente. Formas regionales, que sería, pues, que el mismo Pokémon ha cambiado de entorno y ha terminado por transformarse, por cambiar su forma de vida y, por supuesto, sus tipos, etcétera, etcétera. O evoluciones de Pokémon de otras generaciones. Y, chicos, yo, ¿qué queréis que os diga? He votado esto y es lo que más ha salido. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta, pues, que cojas un Pokémon que no se ha usado prácticamente nunca, como puede ser, yo qué sé, Chimecho, Chimecho y Chimecho, y le des una evolución de manera que ese Pokémon se convierta en un Pokémon utilizable, un Pokémon que pueda aparecer en el competitivo. Como, ¿habéis visto el mismo caso de Anihilate, la evolución de Primip, que de repente Primip no se ha usado nunca y ahora se puede usar Anihilate y Primip con Eviolite? Se pueden usar los dos. Es que es darle más vida a los Pokémon que ya conocemos y que ya queremos, llamamos como fans de esta franquicia, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo estará de acuerdo con esto. Si no estás de acuerdo, déjame tu opinión en los comentarios. Creo que es mucho mejor que aporten de esto que otras cosas, la verdad. Aunque si puedes, que aporten todo. Eso es obvio. Aquí hay alguien que pone megas. ¿Queréis dejar las megas en paz? Madre mía, esto es una locura. Seguimos, vamos ahora con nuestro amigo RiddlerQ y las filtraciones nos pregunta cuál será su Pokémon, su Ash, su Pokémon, digamos, insignia, su Pokémon identificativo. Y nos pone varios Pokémon. Nos pone el Pokémon nuevo Polchigaze, que si no sabéis cuál es, no habéis visto el anuncio, ahora lo vamos a analizar, no os preocupéis. Y vamos a ver el anuncio. Chimeco y tres Pokémon de tipo tierra, como son Crocodile, Excadrill y Golurk. ¿Por qué tres Pokémon de tierra con Polchigaze, que es planta fantasma, y con Chimeco? O sea, es una cosa muy extraña. No sé si tenéis alguna idea vosotros de cuál podría ser, pero, pero, atención, porque nuestro amigo SoulSilverArt sí que tiene una idea bastante fuerte, y es esta de aquí. Nos compara a esta chica con el líder de gimnasio de tipo tierra de Pokémon blanco y negro, y este que obviamente es el antepasado de Leyendas de Arceus, si no recuerdo mal, del mismo personaje. ¿Y por qué los compara? Porque si os fijáis, ambos tienen una gema en el sombrero, y esta chica tiene unas gemas muy parecidas en las pinzas del pelo. Fijaos que son verdes, que son como forma de prisma, y estas también tienen forma de prisma, y están sobre una superficie dorada, o como dorada, como las mismas pinzas. Por tanto, podría ser que hubiera una relación, y por ello serían Pokémon de tipo tierra, como los que ha dicho Riddler Q. ¿Cuál sería? Pues hombre, si tuviéramos que apostar, es difícil, ¿no? Hay gente que está diciendo que puede ser Golurk, por el emblema que tiene aquí en el pecho, que se parece a lo que tiene aquí Golurk. Si yo tuviera que apostar, diría Golurk, por los Loles, pero hay otra gente que está diciendo que puede ser Chimeco, y una evolución, por eso os lo he dicho antes, una evolución nueva de Chimeco, o algo así, que sería God, la verdad, sería God. Chicos, se ha anunciado el nuevo Pokémon Polchigaste. Vamos a ver el vídeo este, que no lo he visto, y me voy a poner los cascos, y lo vemos juntos. A ver, Polchigaste ha sido revelado. A ver este vídeo, creo que hay imágenes de lo que sería el gameplay, ¿no? Del Pokémon. Vamos a verlo rápidamente. Como siempre, texturas máxima calidad. Bueno, no se ve mal del todo aquí, ¿eh? No se ve nada mal dentro de lo que es Carnate Púrpura, chicos. Y aquí tenemos un Pokémon de la tierra de Kitakami, de la nueva región. Fijaos. Como veis, tiene la palita del Temacha, la lleva en una mano, es tipo planta fantasma, y tiene un ataque que absorbe vida. No sé si lo sabéis, pero este Pokémon te absorbe vida, absorbe vida a los rivales, y también cura a los aliados, que esto me parece God, pero muy God. Pues chicos, aquí tenemos los detalles de Polchigaste, un nombre, vamos, verdaderamente extraño, chicos. Aunque guarda cierto parecido con Sinistee, es una especie de Pokémon completamente diferente. Es decir, es una forma convergente, de esas que hablamos siempre, y es de tipo planta fantasma, con la habilidad hospitalidad, que ahora veréis en qué consiste. Como habéis visto en el vídeo, tiene un movimiento que absorbe vida, que eso es bastante interesante, y aquí nos cuenta un poco el lore de este Pokémon, ¿vale? Polchigaste comparte con Sinistee la espiral de su cuerpo, sin embargo, algo que le diferencia a estas dos especies, es que en el caso de Polchigaste, la espiral no se considera su punto débil. Esto me ha parecido muy interesante, y quería comentarlo. Y como veis, debilita absorbiendo energía vital. Pero, pero, Polchigaste tiene una habilidad que se llama Hospitalidad. Que como estáis viendo aquí, es la habilidad que entra en combate y restaura PSs de su aliado como muestra de Hospitalidad. Es decir, es una habilidad que solo sirve para VGC, o para combates triples, o algo así, si existieran o volvieran en un futuro, ¿no? Chicos, ¿cuánto curará esta habilidad? No lo sé, no se sabe, porque obviamente se ve que le cura y tal, pero no te enseñan los muy perros cuánta cantidad de vida le cura, ¿no? O sea, no se ven las imágenes, así que no sabemos, no sabemos si le curará toda la vida, si le curará la mitad de la vida, que es lo que yo creo que hará la mitad de la vida más o menos. Porque si no es una habilidad demasiado mala, o sea, si no cura al menos la mitad, me parecería un poquito, un poquito raro. También se está hablando de que este Pokémon puede tener, pues igual que Sinistique, que tiene la marca falsa o la marca no sé qué, no me acuerdo de los nombres, la marca original o auténtica y la otra. Pues parece ser que en este caso también hay una posible marca auténtica. Aquí veis a nuestro amigo SoulSilverArt diciendo que pueden ser estos tres puntos que tiene en la cara. Como veis, aquí se ven como más blanquecino y aquí oscuro, pero no, hermanos, no. Parece ser que ya se ha desconfirmado porque esto, eso blanco que se ve, no es nada más que la luz. Claro, si tú solo ves en una imagen, pues puedes pensarlo, pero fijaos que obviamente este chico dice, es la luz. O sea, cuando pasa el foco se ponen blanquecinos, pero son literalmente oscuros. Aunque, aunque nuestro amigo RiddlerQ nos dice, puede ser que esto sea su auténtico, su marca auténtica. Y aquí nos dice, aunque esté relacionado con la luz del sol, sabéis que definitivamente habrá alguna marca secreta. Así que buena suerte, Shiny Hunters. Chicos, cuidado con esto porque es muy probable que este Pokémon se comporte igual que Sinistir en alguna marca auténtica o alguna marca de algún tipo. No sé si serán los tres puntos, no tengo ni idea, la verdad, o sea, no sabemos exactamente de qué es. Pero Q nos confirma que lo habrá porque nos dice directamente, buena suerte, cazadores de Shinies. O sea, no hay más, ¿vale? Y por último, chicos, nuestro amigo Light nos trae esta imagen que es increíble, donde ha como recopilado todas las diferencias de formas que ha habido ya hasta el momento en la franquicia. Con la excusa de este nuevo Poltigase, que es una forma convergente, como las que ya estamos acostumbrados. Pues nos dice algo así como, ¿cómo le vamos a explicar a nuestros nietos cómo funcionan las formas en Pokémon? Y es que es totalmente cierto. Tenemos a Nidoran, que son dos Pokémon completamente diferentes y que solo les cambia el género. Luego tenemos a Unfezan, que cambia el género, pero no son especies diferentes, es la misma especie. Plus Eliminum, que son iguales, pero diferentes, siendo Pokémon diferentes. Es una cosa muy rara. Sandlas, que por supuesto es una forma regional. Luego los Pokémon futuros y pasados. Persian, que tiene forma regional y forma convergente, pero que no es Persian, si se llama de otra manera. O sea, es que es una locura, chicos, cómo está montado todo esto. Luego te pone aquí a tipo cero, como diciendo, este Pokémon no sabía ni cómo llamarle tipo cero. Me ha encantado esto y quería compartirlo con vosotros. No sé qué opináis, qué os gusta más a vosotros. Al fin y al cabo, todo es Pokémon. Pokémon es incongruente en sí mismo y así funciona. Y creo que está bastante, bastante guapo y tenemos que quererlo tal y como es. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.